Vamos a dejarlo ahí Ay wey, ay wey, ay wey, vamos a agarrar el botiquín y a recargarnos Ya extrañaba aquí mis cestas No me tocó nada para aventar señores, no me tocó nada Pero tengo mis cuatro integrantes Vamos a curarnos Espero un rato, tío, que me curo Pa, 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 voy a esperar ahí Y bueno, eso es todo señores Vamos a ver qué tal me va Vamos a ver quién es el imbécil de los bots que la caga Lo más seguro es que Rochelle, pero bueno Venga Rochelle, confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío en ti Venga, 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 aquí está acá arriba, coach Muy mal, coach Venga, 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 si podemos A ver si podemos Creo que aquel güey que la puede cargar soy yo Vamos a quedarnos aquí un poquito en lo que limpiamos la zona Acá acaba el desmadre y ahorita le continuamos Estamos jugando un experto todavía Nada de que cambiarle El capítulo para pasarnos los No, 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 no Aquí 100% Lega Siento que nos fue bien Vamos a esperar a que recarguen y ya nos podemos ir Oh, what the fuck Me acaban de trollear con las canciones, señores Miren, 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 miren ¿Quién fue el pendejo que se regresó? No, no, me ayudo, me ayudo, me ayudo ¿Quién fue el pendejo que se regresó, señores? ¿Por qué hacen eso? A su guarda bisbolista Se pasan de verdolaga, ¿eh? الم inciente ¡Viva! ¡Viva! ¡ auto runata! Lego ¡Viva! Lego ¡Viva! ¡Viva! ¡No mames, wey! ¿Quién fue el pendejo que se regresó, wey? Fue Coach, creo Dale, verga Ahorita voy a curar a Rochelle Nada más que esta lata la voy a dejar aquí Ahí, no, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Ahí, siento que tenemos buena estrategia Voy a curar a Rochelle Y esperamos que nos vaya bien, señores Esperemos que nos vaya muy muy bien aquí Voy a cargar A ver si no nos chamaquean Y bueno, llegó el momento La hora de decir sí Cuidado Señores, aquí se tienen que poner trucha Si no valemos madres De hecho ya se abrieron las puertas Pero voy a espérame tantito Para limpiar un poquito más Ese Smoker nos va a estar castrando Pero ya voy a estar más arte Voy a poner más atención Mientras no me agarre a mí ¿Qué les digo, qué les digo, señores? Ahorita voy a ver si lo puedo matar Siento que tenemos buena vida Estamos todavía en experto Pero Vamos para acá Esta madre me caca que me chamaqueen aquí O que me quieran chamaquear Ah, puro batazo, señores Llegó la hora decisiva Venga, venga Sí podemos Sí podemos No mames ¿Cómo me llegaron a dar, cabrón? Acúrame, acúrame, acúrame Acúrame, acúrame, acúrame Venga, Rochelle, venga, venga Venga, no mames Venga, Nick Venga, sí podemos Una Witch Voy a apagar la luz Y creo que es el último momento Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos No mames Un puto Hunter No mames No mames, güey Vecharme una mano